¡Buenas Gatedilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados y chicos, os traemos un vídeo un tanto extraño, bueno, últimamente son todos muy extraños, ¿a que sí? ¡Sí! Porque estoy contigo. Antes de nada me gustaría que reventáis el botón de like chicos, a ver si llegáis ¡Oh! ¡25.000 likes para más videitos! ¡25.000 likes! ¡30.000! ¡30.000! ¡30.000 likes chicos para más videitos! ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, ya lo habéis visto en el título, vamos a jugar a Clash Royale con una funda de estas protectoras, ¿vale? Teóricamente, no debería de mojarse el móvil estando en esta cosa, ya sabéis que yo y ella hicimos un vídeo, no debería, exacto, hicimos un vídeo de Pokémon GO bajo el agua que intentamos meter el móvil debajo del agua. Pero era un móvil malo, ¿eh? Sí, pero este es el bueno, este es mi móvil, chicos. Si se jode, se ha jodido el invento. Si se jode, se jodió mi móvil, ¿vale? Así que vamos a intentar, enfócate, ¿vale? Vamos a intentar, ahora sí chicos, vamos a hacer una prueba de impermeabilidad, a ver si no se moja, y si no se moja ella va a estar jugando contra mí, ella va a estar fuera del agua, yo voy a estar dentro del agua, me vais a ver tanto a mí debajo del agua, y a ella la vais a ver fuera del agua. Y yo soy la que hablaré. Evidentemente tiene que comentar ella, yo estaré... Bueno, a ver, el podré intentarlo. Yo estaré en plan... Y ya está, no podré hacer más, ¿vale? Y cuando pierdas... No te imaginas... Y evidentemente no voy a poder estar los dos minutos debajo del agua, así que subiré, respiraré y bajaré. Va a ser una puta locura, pero vamos a intentar algo raro. Seguro que está divertido. Eso siempre. Chicos, no os imagináis como estoy sujetando la cámara, o sea, si pudieseis verlo, esto es un espectáculo. Parece que se está agarrando algo. Parece que me está agarrando la picha porque tengo, digamos que... el palo metido entre las piernas. Pero no importa. Este es mi móvil, ¿vale? Como veis pues es... hostia, estoy... Funciona, el táctil de momento funciona, ¿vale? Parece que sea de mentira, ¿verdad? Parece que sea de mentira, pero no, o sea, mirad esto, o sea, funciona, ¿vale? O sea, el táctil funciona. La cosa es que ahora vamos a meter el... Uy, uy, shit, oh shit, oh shit, vale, está totalmente sumergido. Si no tiene burbujas, si no tiene burbujas, es que funciona. Vamos a ver si puedo abrir esto, a ver si el táctil... Evidentemente lo habrá probado antes de hacerlo. A ver, vamos a ver si el táctil funciona, vamos a darle a aquí. Claro, ya. A ver, el táctil como que... Uy, 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 uy. Esto va a ser... Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Lo tenemos debajo del agua, lo he conseguido abrir... Bueno, realmente lo he abierto fuera del agua. Va a ser bastante complicado, chicos. Pero no sé si lo vamos a hacer. A ver, vamos a intentar abrir un cofre. Joder, qué difícil va a ser esto. Esto... ¡Oh, sí, que se puede! ¡Se puede! Estamos abriendo un cofre de... Mierda, me quedo sin... Y la conexión es una mierda. ¡Me quedo sin conexión, tío! ¡Qué puta mierda! ¡Aaaaaaaaaaaaa! Quiero avisaros de que el juego, chicos, se desincroniza, es decir, en la pantalla sale bien en un principio y luego se desincroniza. No lo tengáis muy en cuenta porque estoy utilizando un programa de Android, en este caso para grabarlo, chicos, y por lo tanto no tengo el cable, que eso es lo que da la sincronización al 100%, ¿vale? Dentro vídeos, continuamos. Vamos a empezar a jugar y en cuanto se sumerja podremos dar comienzo a esta wea. Nos ha llevado mucho tiempo de hacer esto, o sea, llevamos un montón de rato para empezar a grabar esto, o sea... No os lo podéis ni imaginar, ¿vale? Me ha tirado de momento los esqueletos, así que le voy a tirar este lanzarrocas que yo lo llamo Boboy, ¿vale? Porque hace Boboy y me hace mucha gracia. Y ahora voy a tirar esta bruja y creo que esto ya es imparable, esto es imparable. A ver qué haces ahora. Vamos, hazte algo. Vale, también hay que decir que cuesta mucho jugar debajo del agua, o sea, le está costando un montón y yo lo entiendo, así que esto es admirable, ¿vale? Esto es admirable, cuanto menos. Si le gano, es obvio que le gano pero no sabéis cuánto tiempo nos ha llevado a hacer todo esto. O sea, cuesta mucho más de lo que parece. Vale, de momento me está tirando un mago. Oh, Dios mío, no, 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 eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. No, 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 no. ¡Madre mía! Ay, pues para ser tan difícil me la está liando, ¿eh? Así a lo tonto, o sea, yo no digo nada. Vale, le he puesto aquí un hielo para poder parar esto rápidamente aunque me va a explotar ahí la princesa me la ha explotado, o sea... ¡Hostia, terrible! Pues vamos muy igualados, de hecho le voy ganando por muy poquito, ¿eh? Vale, tiro mi boboya aquí está todo el rato que no para de sumergirse una y otra vez o sea, es que esto es muy costoso, tío. Realmente admirable por su parte. Vale, a ver, ahora no sé qué me va a tirar, pero si me tiran unos esqueletos pues tengo aquí la descarga preparadita. Vale, nos comemos su torre. Y ahora... ¡Joder! Ese peca Dios mío, me ha salido una peca en la cara. Vale, ahora tenemos que tirar muchas cosas para para contrarrestar esto. ¡No! ¡Ha tirado un mechis! Ha salido porque tiene que respirar que quede claro eso, ¿eh? Vale, vale. El móvil no sale nunca, ¿eh? ¿Eh? El móvil no sale del agua. No, el móvil no sale del agua, que quede claro, ¿vale? O sea, está costando ya mucho de hacer y lo justificamos por eso mismo. Vale, voy a tirar una princesa aquí para levantarme esos esbirros rápidamente. ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Nos levantamos esos esbirros! Pero no ha servido de nada porque me han matado al gigante. Así que, bueno, lo hemos intentado. Vale, voy a tirar aquí una bruja para que se le salga rápidamente de todo esto. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Ahora me va a tirar el mago, ya verás como me lo va a tirar. Y yo no quiero que me tire el mago, me lo ha tirado. Dios, esta estrategia es realmente buena. ¡No! ¡Encima eso se desvía a ese lado! ¡Dios mío! Vale, voy a tirarle esto por aquí para que el mago se entretenga, que es nuestra prioridad ahora mismo, que se entretenga ese mago porque nos podría hacer mucha pupilla. Vale, ahora vamos a ver si nos podemos cargar rápidamente ese globo. ¡No! ¡No! ¡Otro blogo! ¿Cómo se nota? ¿Blogo he dicho? ¿Cómo se nota que tiene el espejo, eh? ¡Dios mío! Voy a tirarle un hielo, ¿vale? Congelamos eso y nos cargamos rápidamente todo eso de ahí, ¿vale? ¡Partida! ¡Súper complicado! ¡Somos conscientes! ¡Que se nos muere! Estoy en el fondo, tío, porque no sé si se me da aquí. No, sí, está en el fondo, así que... En el fondo de la piscina. O sea, no toco. No, no, sí, se te va a oír, seguro. Bueno, chicos, ha sido demasiado complicado. Ahora os voy a enseñar todo lo que hemos hecho, ¿vale? Primera complicación, ¿vale? Como veis, está aquí metido y, bueno, se ve la partida de antes. La primera complicación, lo veréis que está ahora bastante hinchado y es básicamente porque esa ha sido mi solución para intentar arreglar el problema que tenía, ¿vale? Ya sabéis que el agua hace presión y, por lo tanto, si tú estás debajo del agua, la funda hace presión. Se pega. Se pega a la pantalla y constantemente la pantalla está tocando el táctil, en plan... ¿Qué pasa? Que no podía jugar, ¿vale? Teníamos el problema de la wifi, el táctil y... El problema de la wifi ha sido que demasiado... Ahora lo sellamos, ahora lo sellamos. Vamos por partes. Vale, vale, vale. ¿Qué es lo que había hecho en un primer instante? En un primer instante había utilizado... A ver si se ve, ¿vale? Como estáis viendo, aquí son pinzas, o sea, las típicas pinzas de ropa, pues las he roto, las de mi madre, ¿ok? Y las he puesto a lo largo de toda la pantalla Claro, cuando lo has fijado lo dejas Para que no tocase digamos que el plástico En la pantalla, para hacer bulto La cosa es que evidentemente al bajar al agua Pues se han empezado a mover y por lo tanto Se han ido a la mierda, ok Segunda solución ha sido hincharlo, de esta forma Pues si cuesta un poquito más apretarlo Tienes que mover el móvil pero al menos tocas el táctil Vale, al menos de esta forma funciona Esa parte ha sido resuelta Por eso le he ganado básicamente Bueno, me has ganado porque es súper complicado Pero da igual, no te quito merito La cuestión es... Yo sí, me lo he quitado Ya, te lo has quitado La primera cuestión es que el táctil ya lo hemos arreglado Teníamos el segundo problema, la wifi y la cámara, vale Como estoy en el fondo del mar Del mar, ¿sabes? Como estoy en el fondo de la piscina súper, súper hondo Os lo prometo que está súper hondo ¿Qué es lo que he hecho? A ver, enfócate ahí Lo que he hecho es una piedra y mi cámara Para que esta piedra, digamos que se mantuviese En una pequeña escalerita que hay ahí Y de esta forma me pudiese ver sin que se moviese Porque al principio, ¿qué hemos hecho? Lo hemos atado con una cuerda ¿Y qué ha pasado? Que se iba Se iba, ¿verdad? O sea, la cámara iba loca Al final hemos tenido que poner cinta Cortarlo con el cúter Pegarlo a la piedra Un follón, ¿vale? Tercera cosa Os voy a enseñar ahora Como hemos arreglado el tema de la wifi Porque los datos de mi móvil Directamente debajo del agua No funcionaban, ¿verdad? No, no funcionaban Ha sido complicado No sé por qué, pero no funcionaba No, es la funda La funda hace que no llegue bien la conexión No sé por qué No sé por qué Os voy a enseñar ahora lo de la wifi Y con esto concluimos Vale, como podéis ver Aquí tenemos lo de la wifi Y antes estaba en esa habitación de allí Y claro No llegaba bien la wifi Porque había una puerta No sé por qué, ¿vale? No sé cuál es la razón Pero no llegaba Entonces hemos puesto un alargador De manera que Bueno, lo hemos conectado aquí Y así sí que llegaba Porque de alguna forma O sea, no llegaba Si no estaba ahí al lado No llegaba la wifi Es decir, eso que hemos puesto ahí Es como un repetidor wifi Lo que hace es amplificar la señal de dentro Y la aumenta La saca para afuera Claro, yo estaba busqueando en esta parte No sé si veis aquí las gafas Estaba busqueando aquí Pegado al repetidor para que no se puse Exacto De paso Nos hemos cargado La maca sin querer Me he cargado la maca sin querer Sentándome de la frustración Se ha roto entera Mi madre no se ha puesto No se va a poner muy contenta Cuando vea esta mierda Pero bueno Pero bueno Llevamos horas aquí Así que lo importante Es que lo hayamos conseguido Y ya está ¿Ya está? Sí, ya está ¿No tienes nada más que añadir? No, yo creo que ha sido un éxito Dentro de lo que cabe Ha sido un éxito ¡Guau! ¡Guau! Y bueno chicos Como siempre Os dejamos mis dos videitos por aquí Los dos canales por aquí Para que os paséis chicos Y os suscribáis Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ha sido una poca locura Una gilipollez Una estupidez Pero bueno Insisto chicos Un poco locura Un poco locura No sé ni hablar Espero Me he quedado sin oxígeno Espero que me haya gustado muchísimo chicos Reventad el botón de like Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¿No somos feos así? ¡No, no, no, no! ¡Que quiero salir en cámara! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!